El Depor, que volvió a ganar Racing 0 Deportivo de la Coruña, 1 ante 13.000 espectadores de arbitraje de San Andrés Marín. Partido brusco, sobre todo en la primera parte. Se ha visto, yo creo que, hemos visto la entrada de Juninho, que es una entrada fea, pero la que vamos a ver en este partido es, no afortunadamente sin esas consecuencias, pero es una entrada fea, es una verdad, que está averiguando. El primer susto, en ese despeje de Paco, que está a punto de sorprender a Son Gó, la jugada había sido de Hugo Porfirio. Todo empieza más o menos aquí, en esta acción de Abreu sobre Ceballos. La verdad, en las imágenes no se va a apreciar muy bien, si es que le toca, si es que le da, si es que le pega. Parece que le roja nada más. Pero ahí ya empieza a caldearse la misma. Entonces se le mete al todo, pero es que la verdad, no se ve acá. Pero lo que pasa después es esto. Que me parece mucho más terrible. Abijón había tenido sus más y sus menos, y después de esa jugada con el loco Abreu. Y lo paga Bonicel. Lo paga Bonicel con esa entrada, que repita afortunadamente que no es... Solo amarillo. Oportunidad ahora para el Racing, en el pase de Pieter, que no pudo rematar... Bueno, no se ha olvidado, no se ha olvidado, no se ha olvidado, no se ha olvidado, no se ha olvidado. Ahora es la ocasión para el Racing de Santander, este remate de Hugo Porfirio, que había hecho la pared con Correa. Esto más por ganar el Racing que el Deport, pero el Deport se ha vuelto a encontrar con el gol, lo que le faltaba a principio de la temporada. Y ahora sí estamos en la segunda parte, yendo a la ocasión de Sietes. El pase de Sietes no lo puede rematar de Sassi. Después, Hugo Porfirio dispara afuera. Y se adelantó el Deport, que tampoco está haciendo nada de nuestro mundo. Es una jugada que se lanza así de bien y al línea. El balón es para Scaloni, que de esa forma hace el 0-1, minuto 55. La jugada preciosa, un golazo, Scaloni que resuelve con su pierna buena con la derecha. Es decir, que en el Mundial juvenil le íbamos a pensar por la banda derecha, y fíjate que jugadita se ha marcado por el otro lado, ya ha jugado en la izquierda. El pase de Yalmiña es genial también, a primer toque, es un pase de Crash. El primer gol por supuesto de Scaloni en la Liga Española. Cabezazo de Besasli, el pase de José Luis Guerrero. Lo siento, al acabar el partido, se ha interpretado para los brasileños del Deport, que se van a jugar a Miami con Brasil. La Copa de Oro, que hoy empieza, por cierto. No, no, comentaré. Balón que le acaba llegando a Besasli, controla y dispara, atrapa abajo, Tongó. Y de nuevo, ocasión para el Deportivo de la Coruña, Abreu. No pudo llegar a rematar el pase de la Estadio Conquista. Estadio Conquista va a ser el autor de este disparo lejano. Intenta sorprender a Ceballos. Cuatro uruguayos por texto en el partido, que tampoco está mal. Tres en el Racing y uno en el Deport. Remate de Correa. Así, más que Marroco. Sontai, disparando, salvando Tongó. O sea, aquí Sontai, Sadejón, Correa y Abreu. Final del partido, con la victoria del Deportivo de la Coruña. 0-1. El diario Montañez titula y explica El Deportivo fue más eficaz que el Racing en un mal partido de ambos. Y Lago de Galicia titula El año del Deport.